Un átomo está formado de protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones tienen aproximadamente la misma masa y están en el núcleo del ácido. ¿Vale? Hay varios protones que tienen carga positiva, son como iguales, y hay varios neutrones. Y los electrones se colocan alrededor del núcleo en órbitas fijas. Es decir, un electrón, si este átomo tuviera tres órbitas, un electrón nunca podría estar aquí, jamás, en la vida. Por eso se dice que el átomo está cuantizado. Hay niveles de energía. Y este es el origen de la mecánica cuántica. Bueno. Los electrones tienen una masa muy pequeña comparada con los protones y los neutrones. Así que la cantidad de masa es la suma de los protones y los neutrones que hay. Los electrones se pueden despertar. Ahora bien, esto que yo he dibujado no es la realidad. ¿Vale? Si el núcleo de un átomo es esto, los electrones están a distancias gigantescas. Esta es la primera. En el primer piso, la siguiente. Y en la azotea, la siguiente. De modo que tú estás casi totalmente vacío. Tú eres la nado. Cuando tú te mires y te ves, estás casi totalmente vacío. Bueno, pues, en un átomo, al número de protones que tiene, se le llama número atómico. Y también se representa con la letra Z. Si miras la tabla periódica que tienes ahí atrás, es el número que hay en cada cuadrito arriba a la izquierda. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Eso significa que tiene un solo protón. Y el litio tiene 2, 3. ¿Vale? Eso es el número atómico. Y al número de protones más el número de neutrones, se le llama número máximo. Y se representa con una... En la tabla periódica es el número que está abajo. Más o menos. Luego, en un átomo neutro, que no tiene carga ni positiva ni negativa, el número de protones es igual al número de electrones. Si este tiene 4 protones, tiene que tener 4 electrones para que sea neutro. Porque las cargas positivas se anulan con las cargas negativas. ¿Vale? Entonces, si te dan... Tenemos un átomo cuyo número atómico es... 24. El trono. 9. Y cuyo número máximo es 19. Y te van a pedir que digas cuántos protones, neutrones y electrones tiene. Pues protones tiene el mismo que el número atómico. 9. Neutrones, como el número máximo es 19, y el número máximo es el número de protones, más el de neutrones, tiene que tener, para llegar hasta 19, ¿cuántos tiene que tener? 10. Y el electrón, como tiene que ser el mismo número, el número atómico para que sea neutro, tiene que tener... 9. Y el número atómico para que sea neutro, 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 Gracias.